Si se hace viejo el juego, qué tan osado es el Tuca y qué tan atrevido puede ser en aventurarse a romper su estructura, la cual difícilmente lo hace. Yo sigo pensando que hay muchos partidos donde al Tuca le sobra un volante de contención y no hay forma de que prescinda de alguno de esos dos. Ahora, Ciro, mucha gente cree que el Toluca hizo un buen negocio con el 0x0 del universitario. Y sí, aparentemente sí, las matemáticas dicen que hizo un buen negocio, sacó un 0x0 en una cancha complicada. Y también llega a su estadio, porque la bombonera tiene fama de ser un estadio difícil para el visitante. Pero, ¿qué versión del Toluca veremos? La versión de hace ocho días contra el Puebla fue infame, fue terrible. Si esa versión del Toluca sale mañana a jugar al fútbol, Tigres le va a pasar por encima, no tiene ningún problema en hacerlo. Me parece que Tigres tiene un plantel muy poderoso, pero a veces también tiene una idea, a veces entrega mucha mezquindad en su pueblo. Pero, David, perdón, ¿con qué facilidad utilizas la palabra infame? O sea, ¿no contaba el rival? ¿No contaba Puebla? Sí, pero... Pero Toluca hace un partido infame. ¿Qué es infame? Bueno, para mí, a mí me parece que el Toluca no mereció pasar esa eliminatoria. Me parece que el Puebla, con un presupuesto menor que el del Toluca, con menos historia que el Toluca, un equipo armado para tratar de salvar la situación del descenso, le tuvo que haber ganado al Toluca. Pero bueno, tú dices, tú dices que merecía pasar el Puebla. Bueno, pasó el Toluca. Esa es la realidad. No, 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 no. Pero sí fue el peor partido. Pero te pregunto, te pregunto, te pregunto, ¿para ti merecía pasar el Toluca? ¿Mereció pasar el Toluca? No, pero ¿con qué facilidad? Es que, bueno, con la misma facilidad, con la misma facilidad, con la misma facilidad, con la misma facilidad que tú me dices que estaba pasando por encima, América va a 60 minutos, yo no lo vi, eh. Segundo lugar en la tabla. Pero sí se alejó de su mejor versión en Toluca, ¿no? Segundo lugar en la tabla de Toluca. No, no, pero sí podemos estar de acuerdo en que Toluca se alejó de su mejor versión. Sí, pero eso es una cosa. Por eso. Es que con una facilidad pasmosa, dices, es infame lo que hace el Toluca. A ver, pero Paco, tienes que mirar a un rival. Tiene un rival. El Puebla era un equipo que iba a trabajar por no descender. El rival exige. Yo creo que analices. Sí, ese equipo a quién le ganó. Analices la nómina. ¿A quién le ganó el Puebla? Analices la nómina. De acuerdo, Paco. De acuerdo. ¿A Pumas? Pero no era un equipo que tenía que poner el predicamento al Toluca. Habla sobre hechos. Lo que pasa es. Habla sobre hechos. Lo que vi en la cancha el domingo fue que fue la cosa mejor que Toluca. No desacredites. A mí me parece que respetando mucho lo que es el Puebla en el fútbol mexicano y mucho lo que es el Toluca en el fútbol mexicano, en esa eliminatoria, el Puebla se comportó como equipo más importante o como segundo de la general y el Toluca se comportó como el séptimo. Porque no nada más fue el partido en Toluca, también fue el segundo tiempo en Puebla. O sea, tenías la ventaja de un 2 por 0 y dejaste que Puebla, a base de entusiasmo y de buen fútbol, lo aclaro, de buen fútbol, lo quiero dejar muy claro, compitiera. Y después Puebla compite muy bien, tomando posturas que el Toluca, lamentablemente, no se adjudicó como favorito. No se adjudicó en la vuelta, porque si recordamos la eliminatoria en su totalidad, el primer tiempo, o sea, los minutos que más reflejan la diferencia entre un equipo y otro son los primeros. Una cosa, una cosa es el Puebla, otra cosa es el Tigres. Si te alejas tanto de tu mejor versión, como lo hizo el Toluca hace ocho días, le puede costar muy caro y el boleto a la final. Yo creo que ahí está de acuerdo, ¿no? Si mañana Toluca muestra un nivel futbolístico como el que exhibió contra Puebla, le van a pasar por encima. Totalmente de acuerdo. Vámonos a pausa. Vamos a regresar para ver cómo le fue al Atlante. Nunca tan cerca de regresar a la Primera División como hoy.